¿De acuerdo está con respecto a esta necesidad de tener el hambre? Pero bueno, hay que ser muy mala persona para no estar de acuerdo, ¿no? Desde luego, en la cancha se ven los pingos, así que mejor que decir es hacer y espero que a partir del 11 de diciembre, y le creo, Alberto, que se va a poner a la cabeza de la lucha contra el hambre, contra la malnutrición y contra la injusticia y la desigualdad que son, de alguna manera, las causas de que, como dijo él, en el país de las vacas no tengamos ni leche ni carne, en el país del trigo cueste comprar el pan, y escuché algunos conceptos que me gustaron, el tema de garantizar que haya un cupo suficiente de los productos de consumo interno que queden acá, que no estén atados al precio del dólar, la ley de góndolas es fundamental para desmonopolizar y promover eso que los que dicen ser liberales no promueven, que es la competencia. Hoy no hay competencia en los supermercados porque dos o tres cuasi monopolios acaparan los principales productos alimenticios y después, desde luego, esta situación de problemática alimentaria que la sufre el 90% de la población argentina, tiene como víctimas al 30% más pobre, al 40% más pobre, y en ese sentido, hay dos espacios estratégicos que los mencionó Alberto, los comedores escolares, que hoy reciben una suma miserable para darle comer a los pibes, 29 pesos, y que, a mi juicio, en muchas provincias, las distintas instituciones como los consejos escolares que tienen que administrar esos fondos, los administran muy mal. Entonces, que sea directamente una administración por parte de los directores y directoras de las escuelas. Lo mismo en relación a los comedores comunitarios. Hoy, el 50% del gasto se va en compras directas que nadie controla del Estado en alimentos muy mala calidad, y que, además, el costo más alto es de logística, llevarlos de un galpón de La Plata hasta Jujuy, cosas absolutamente ridículas. Y después, desde luego, bueno, con la redistribución de la riqueza que necesita nuestro país, también incentivar la agricultura familiar y campesina, que son los pequeños productores, los horticultores, los que producen alimentos en nuestro país. ¿Qué rol van a tener los movimientos sociales? Porque los dos candidatos están preocupados por esta cuestión. De hecho, Alberto Fernández les pidió en su momento que no se la pasen en la calle. Está en el tema de los planes sociales en el medio. Bueno, ¿cuál va a ser la posición de los movimientos sociales o del sector que usted lidera? Bueno, yo tengo la misma posición que tuve siempre, que es el espacio público, es la tribuna de la democracia, de la democracia de los que no tienen voz en las instituciones, y está muy bien habitarlo pacífica y democráticamente para reclamar por los derechos de los silenciados. Es llamativo el nivel de desconocimiento que hay de lo que llaman planes sociales. Nadie vive en la Argentina con 7.500 pesos. Es absolutamente imposible vivir. Todos los integrantes de los movimientos populares trabajan, trabajan como recicladores, como feriantes, como articultores, como trabajadoras y trabajadoras de cuidados que en los merenderos, en los comedores, en las guarderías, le dan bolilla a aquellos que el Estado abandonó, a los pibes, a los ancianos. Y eso es trabajo, si no, ¿qué cosa es? Y eso es trabajo con Alberto Fernández, ¿cómo se lo imaginan? ¿Igual de protesta, esquema de tensión con el eventual gobierno? Depende muchísimo de lo que pase del 11 de diciembre en adelante. Sería traicionarme a mí mismo decir que está todo bien, porque no hay forma de saber si va a estar todo bien o no. Las cosas se ven, insisto, en la práctica, ¿no? El famoso mejor que decir es hacer. Si Alberto se pone a la cabeza de un gran movimiento de solidaridad y justicia social, desde luego lo vamos a acompañar y vamos a colaborar en todo lo que haga falta. ¿Se presenta que habría que seguir modificar la ley de tierras, como dijo, en algún momento? No, yo lo que planteé es que para garantizar la soberanía alimentaria, los productores de alimentos, que son fundamentalmente los pequeños y medianos productores, tienen que tener acceso a la tierra, tienen que dejar de ser víctimas de arrendamientos leoninos, donde no pueden construirse ni siquiera su casa, porque los propietarios no se los permiten. Estamos hablando de más de 70.000 pequeños productores, que son los que ponen la verdura en las verdurerías, las frutas en el mercado central, y que sin una alianza entre estos pequeños productores y los consumidores, es muy difícil garantizar la soberanía alimentaria y que haya alimentos sanos, frescos y de calidad para todos y todas. En las últimas horas... ...es un problema que afecta a todos y sobre todo a los sectores que menos tienen, y Alberto Fernández habló de reperfilar esos precios. ¿Ustedes lo toman como un cambio de prioridades? Sí, yo creo que fue una frase afortunada, digamos. O sea, que la prioridad no es el reperfilamiento de la deuda, que es el eufemismo que utilizó el macrismo, sino el reperfilamiento de la deuda social. Y eso implica, desde luego, garantizar el acceso a la comida. O sea, que en la Argentina estemos discutiendo eso, de verdad nos tiene que dar vergüenza a todos, nos tenemos que sentir mal de que en la Argentina, aparte de tener prácticamente 40% de pobres, además de tener un salario mínimo por debajo del de Bolivia, Paraguay y Perú, cuando la Argentina supo ser el país con el salario más alto de Latinoamérica, además de tener un salario medio, es decir, la mitad de los trabajadores registrados del sector formal están cobrando 35.000 pesos o menos. Eso está orillando la línea de pobreza. O sea, vos podés laburar 8 horas en blanco y ser o pobre o indigente. Eso nunca pasó en la Argentina. Además de eso, tenemos estos problemas alimentarios gravísimos. Entonces, desde luego, la deuda más importante es la deuda con los laburantes, con los sectores populares, con los que no tienen para poder comer en su casa y tienen que recurrir a los comedores comunitarios y a los merenderos, que, insisto, nosotros al gobierno que venga y a este gobierno o al que sea, en la medida que trabajan para el bien común, nosotros los ayudamos de facto, porque todos los días estamos bancando la parada en las barriadas populares, donde la disputa no es con el Estado, es con el narcotráfico. Y la única barrera que hay de contención a esos proyectos destructivos que le plantean los narcos a nuestros pibes, son los movimientos populares, los curavilleros y alguna que otra ONG. Entonces, quien no revalorice ese rol y únicamente se concentre en los pocos momentos en los que nosotros hacemos una protesta, bueno, evidentemente desconoce la realidad social argentina y la importancia del trabajo de los movimientos sociales. Entonces, en esa línea, lo que dijo Kicillof, ¿es cierto que aquel que tiene hambre, no tiene trabajo, se dedica a vender droga? ¿Es así? ¿Es tan lineal? Kicillof no dijo eso, yo lo escuché. Kicillof contó algo que le había dicho un obispo. Me parece que se tergiversó, como se tergiversan tantas cosas en la Argentina. Contó una cosa que es trágica, pero que es real, que algunas familias en la desesperación de no poder darle de comer a sus pibes, son soldaditos o hacen pequeñas tareas de narcomenudeo. Y eso es una barbaridad. Y nosotros que hemos enfrentado cotidianamente el narcotráfico, que nos han matado compañeros, hijos de compañeros de los narcotraficantes, que nos cansamos de hacer denuncias contra los narcotraficantes, sabemos que el caldo de cultivo para el narcotráfico es la miseria. Eso es un dato de la realidad. Ahora, si quien plantea un diagnóstico que atenta contra el sentido común que quiere crear Patricia Bullrich, o Pichetto cuando dice, encima, cobarde, porque primero lo dice y después miente, ¿no? Cobarde. Yo cuando digo algo, me hago cargo de lo que digo. Cobarde, porque él dijo que había que dinamitar las villas. Bueno, esas son las soluciones de la pedagogía de la crueldad. Nosotros proponemos una pedagogía de la sensibilidad y de la solidaridad, donde al pibe que está caído por el consumo o que el pibe que fue reclutado por una de estas mafias tenga una oportunidad de estudiar, tenga una oportunidad de laburar, y esa es la única manera de garantizar una seguridad y una paz sustentable en nuestro país. Gracias. Gracias. Gracias.